La corrupción es el problema más grave de México. El artículo 19 de la Constitución establece ya como delito que amerita prisión preventiva este grave flagelo a la sociedad. En breve estaremos legislando las leyes secundarias. Hemos también impulsado leyes que median el abuso que ha habido en el ejercicio del presupuesto público a través de sueldos y salarios con la Ley de Austeridad Republicana y la nueva Ley de Remuneraciones. Asimismo, he propuesto al Senado de la República, a través de una iniciativa muy importante, la creación de tribunales especiales con autonomía que los separe de las áreas administrativas a efecto de tener sanciones verdaderas y contundentes contra el mal ejercicio de la función pública. Gracias por ver el video.